Avanzando con otros temas, obviamente muy importante, la vacuna de Johnson & Johnson comenzó la fase 3 con el ensayo más grande del mundo, 60.000 voluntarios. Vamos a profundizar en este tema con el doctor Miguel O'Ryan, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros a esta hora. Buenas tardes, Andrea, un gusto. Bueno, ¿qué es lo que podemos esperar, profesor, de esta etapa? Hemos visto ya lo que ha ocurrido con otros ensayos que se están realizando paralelamente con otros laboratorios y universidades. En este caso estamos hablando del ensayo más grande. A ver si nos puede detallar cómo va a llevarse a cabo. Bueno, estos son ensayos multicéntricos internacionales con varias decenas de miles de voluntarios que se invitan en diferentes países. Y nosotros, afortunadamente, vamos a estar participando como centro desde la Universidad de Chile. Además, hay otros centros en el país que van a estar participando. Y nuestro objetivo, una vez pasadas las etapas regulatorias, es empezar a hacer invitaciones a enrolamiento, ojalá dentro de las primeras semanas de octubre. Y a quienes se invitan y deciden participar, se les va a, lo que se dice, randomizar para poder recibir o la vacuna o un placebo. Y son seguidos por un largo periodo de tiempo, cerca de dos años, para evaluar cuál es la eficacia de la vacuna contra la posibilidad de infectarse contra SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19. Ahora, el hecho de que vaya a haber un seguimiento de largo plazo, como usted menciona, ¿significa que hay que esperar al final de ese periodo? ¿O se puede eventualmente aprobar esta vacuna antes de que se conozcan los resultados de ese seguimiento? Sí, así como con otras vacunas, está proyectado y dado el alto número de enrolamiento, y enrolamiento relativamente rápido, en pocos meses, en tantos sitios, que en la medida que la vacuna pueda mostrar eficacia significativa para proteger contra infección, y si eso ocurre en tres, cuatro o cinco meses, y se logra demostrar de manera clara, estadísticamente significativa y robusta que la vacuna protege, y además en ese periodo demuestra la seguridad, que es un factor también muy importante en los estudios de fase 3, puede ser suficiente para que se solicite internacionalmente y eventualmente en nuestro país, el uso de esta u otra vacuna que cumpla estos requisitos, para uso lo que se llama uso extraordinario en tiempos de pandemia. Claro. Ahora, este ensayo que decíamos va a incluir a 60.000 voluntarios de distintas partes del mundo, incluido nuestro país, ¿va a tener personas de los grupos de riesgo? Es decir, ¿se prueba con personas mayores de 60 años, con personas con comorbilidad? ¿En el fondo, quiénes están más expuestos a los efectos del COVID? Sí, en general, los ensayos de clara, y estoy hablando de los ensayos en general, que son todos bastante parecidos, tienen algunas diferencias, hay más de 10 vacunas que están en etapa de ensayo fase 3, la que usted mencionó, la de chance, ni una de ellas, pero hay otras que además se van a desarrollar en nuestro país, y tienen en general común que son adultos, por ahora vacunas están focalizadas en personas mayores de 18 años, y el objetivo va a ser involucrar a personas de diferentes grupos etarios, también adultos mayores, y también personas con factores de riesgo, pero no necesariamente todos al mismo tiempo, eso depende del ensayo clínico. En algunos ensayos clínicos se va a incluir a poblaciones amplias, tanto etarias como incluyendo factores de riesgo, en otras son escalonadas. Se parte primero con población sana, entre comillas, de entre 18 y 60 años, en la medida que la vacuna demuestra ahí, fundamentalmente que es segura, la población más sana, se avanza entonces a adultos ya de mayor edad, y eventualmente también, no eventualmente, también se avanza a personas que pueden tener enfermedades concomitantes, que una vez pasada la etapa de seguridad inicial en población sana, se avanza a estas otras poblaciones. Todo esto estamos hablando en plazos de pocos meses. Claro. De tal manera que uno esperaría, si todo anda bien, yo siempre digo, si todo anda bien, como esperamos que haya vacunas, que en un periodo de 3, 4 a 6 meses, se hayan enrolado personas de todo el rango de edad, y incluyendo también grupos de riesgo. Y aquí en Chile, profesor, ya está claro cómo va a ser ese proceso de enrolamiento en distintas partes del país, dónde va a estar centralizado, y claro, cuándo ya podría empezar a hacerse este ensayo. No puedo dar detalles, porque estamos trabajando fuertemente en ello, estamos todavía en la etapa regulatoria. Lo que sí puedo decir es que nosotros, en nuestro sitio de la Universidad de Chile, hemos hablado ya de conversaciones muy fructíferas con centros de salud en Colina, en San Bernardo, en el Hospital Ezequiel González Cortés, todos centros que han acogido de muy buena manera la posibilidad de hacer el desarrollo global del ensayo clínico en estos centros, con invitación a personal de salud, pero no en forma exclusiva, también eventualmente a personal de la población que está en los sectores aledaños a estos centros de salud, y estamos trabajando fuertemente entonces para avanzar en ello. Ya la estrategia específica de reclutamiento la vamos a comunicar y echar a andar una vez tengamos todo el permiso regulatorio. Hay otros centros en el país también que van a avanzar con su propia estrategia dentro de la región metropolitana y en otros sectores también del país, no solo en la región metropolitana, con este candidato de vacuna. Y hay otros candidatos de vacunas que están avanzando también. Esto se ha hecho público, ¿no es cierto? Está la vacuna de Sinovac, que la Universidad Católica está llevando adelante, pero con varios grupos de investigación en el país. Está la vacuna de CanSino, que está siendo desarrollada por el grupo de la UFRO en Temuco, que también hay que hacer un proyecto que probablemente va a invitar a personas fundamentalmente en el sur de Chile. Y está Oxford-AstraZeneca, que si bien está en pausa en este momento, ¿no es cierto? Esperamos que puedan retomar sus estudios. Y ahí hay centros también de nuestra propia universidad, también de Clínica Las Condes, que van a avanzar con ese ensayo clínico. Sí, podemos avisar por lo menos cuatro ensayos en los próximos meses. Sí, y entiendo que esta vacuna tiene una ventaja sobre otras, que es que sería una sola dosis. A ver si nos puede explicar, sin entrar en la cosa tan específica, pero sí entendiendo que aquí son distintas fórmulas las que se están probando en los laboratorios y en las universidades que usted mencionaba. Sí, hay que ser muy cautelosos sobre, entre comillas, hablar de ventaja de las vacunas, sin que sepamos aún si esas van a ocurrir o no, va a depender del resultado de los ensayos clínicos. Es importante decir, y es muy interesante, que hay diferentes tipos de vacunas contra coronavirus. Hablamos de diferentes tipos de plataformas. Desde el virus inactivado hasta usar este sistema de vector viral, donde uso otro virus, donde introduzco el gen de la proteína que me interesa producir la respuesta inmune, como un caballo de Troya, que es una de las estrategias que más se está usando. De hecho, la vacuna Janssen, la vacuna de Oxford, se basan en plataformas de vector viral. Y después están las vacunas que inyectan directamente mRNA o DNA, que es la estrategia que usa la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. Entonces, estas diferentes plataformas, que todos van al mismo objetivo, al mismo fin, producir una respuesta inmune efectiva protectora contra el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, vamos a ver finalmente en los ensayos clínicos cuán efectivas son, si basta una dosis. En el caso, efectivamente, la vacuna de Janssen, la propuesta es una dosis, pero vamos a ver si la respuesta inmune es suficientemente robusta con una dosis o va a requerir eventualmente un refuerzo. Para eso se toman muestras de sangre después de la primera dosis y se ve si la magnitud de la respuesta inmune es suficientemente robusta. Bien, doctor Miguel O'Ryan, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a estar siguiendo esta información, por supuesto, muy de cerca, esperando buenas noticias. Muchas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes.